Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Un cordial saludo para todas aquellas damas, caballeros, suscriptores de mi canal Wintour ABC, siempre para informarles, para estar pendientes siempre, siempre de ustedes. Les informo que el ingreso solidario empezaron por móvil a mediodía. Ha sido algo impresionante, de verdad que los que instalaron móvil, acabamos de hacer un directo y aparecieron muchísimas personas por móvil en todos los lugares. La verdad falta, yo sé que son millones, miles, porque son 1.800.000 personas, pero empezaron por móvil. Si usted no aparece por móvil no se preocupe, esperemos que por otras aplicaciones aparezca por David Plata o por la Colombia o por el agrario. Entonces, los de móvil les voy a enseñar qué deben hacer o los que no saben cómo instalar móvil. Entonces va lo siguiente. Recuerden que por móvil también les va a llegar una, me acabaron de compartir un mensaje de texto como llega por móvil. Ya les voy a mostrar con pruebas que sí hay cientos, en el directo que hicimos ahorita fueron cientos. Mire, por móvil. Están diciendo que ya aparecieron por móvil. Otra persona por aquí le llegó un mensaje de texto. Mire, él llega así, mire, móvil, tu familia es beneficiario del ingreso solidario por los 160.000. Ya el dinero ha sido depositado en tu cuenta móvil. Llegó un mensaje de texto así los que instalaron móvil. Mire, a las 3 y 9 del día de hoy. Entonces, la verdad ha sido muy impresionante. Ya algunos ya les consignaron por móvil. A otra persona me acabó de escribir que, mire, ya mi esposa salió por móvil. Entonces, la verdad me alegra mucho. Mire, a algunos les apareció, a otros no, pero la verdad esto está impresionante. A algunos ya les apareció por móvil. Entonces, ¿qué les digo? Ponme cuidado. Vamos a hacer esto. Los que no saben cómo hacer, recuerden que en mi canal, ustedes se van, se suscriben, comparten mis videos, le dan manito arriba a los que ustedes quieran. Aquí hay varios testimonios. Mire, móvil, aunque no he mirado los otros, ya son cientos ya que aparecieron por móvil. Por móvil, esto fue ahorita hace poquito. En comunidad yo voy publicando los que aparecieron por móvil. Claro que ya son cientos. Entonces, vamos ahora sí a hacer el paso a paso, ¿listo? Para que ustedes no se, no se, no se, no se, vayan a Play Store, los que no sepan, a la Play Store en su celular. Escuchen muy bien. Ah, bueno, en la Play Store en su celular. Van a colocar, yo ya les había dicho, recuerden que el gobierno ha dicho que por David Plata por móvil. Los que instalaron móvil, pues a ese lado les consignaron el dinero. Mire, móvil, aquí está, mire, móvil con doble I. La van a instalar. Después de instalarla, la van a abrir. O sea, se van a ir a abrir. Están cocinando por móvil. No quiere decir que todo el millón y trescientos van a ir por móvil, pero ya es una gran mayoría de personas que instalaron móvil y les ha aparecido el dinero ahí o ya lo tenían instalado porque les va a llegar un mensaje de texto. Aquí, como ustedes no se han instalado, los que no, pues los que sí, pues abren en sesión. Los que no se registran. Le dan en registrarse. Colocan su número de celular. Y después, aquí siguen los datos de la cédula, que cada uno lo va a hacer en su casita, ustedes solitos. A ver si les aparece el dinero por ahí. ¿Listo? Los que instalaron móvil, pues la mayoría les está apareciendo ya el dinero por móvil. Es una cantidad impresionante. Pero sí están las pruebas. Inclusive, les voy a mostrar. Después de que ustedes abran móvil, que ya están en su móvil con todos sus datos personales y todo. ¿Qué van a hacer? Les va a aparecer. Si les aparece, es un pantallazo que me mandaron ahorita. Pues me lo mandaron por WhatsApp, un pantallazo. La persona que les llegó, me dijo, mire, me llegó así. Si les aparece los 160 mil en el menú principal, así como está aquí. Ahora usted va a decir, bueno, ¿cómo saco ese dinero de ahí? Si yo no sé utilizar móvil. Entonces, ¿qué les voy a decir? Es un paso siguiente. Van a ir a Google. Escuchen muy bien. A Google. Van a colocar aquí móvil. Normal móvil. Coloca móvil con doble I. Y aquí en retirar dinero. Pues ahí mismo donde están haciendo la colita para el móvil. Entonces, les va a dar un código OTP. Y con ese código, ustedes le dan su dinero. Le dicen, mire, señorita, este es mi código. Le van a pedir el número de celular, me imagino. Los datos que le pidan. Y ahí le dan su dinero. Pero esos son los pasos que deben hacer. No vayan a darle, sacar y retirar dinero. Porque entonces, si se les vence media hora o una hora. Pues tienen que volver a pedir el código. Y volver a hacer todo el trámite. Entonces, yo les digo, esos sean los pasos. Les recuerdo que sí están apareciendo por móvil. Gracias a Dios, después de mediodía. Hoy fue un día de victoria. Porque al menos rompimos ese hielo. De que no aparecían los dineros. Ahora, si a usted le aparece el dinero por móvil. O le apareció por móvil. Porque instaló móvil días atrás. Por favor, me hace el comentario. Dice, si me apareció por móvil. Ya retiré mi dinero. Ya hice mercado, gracias a mi Dios. Y si quiere, pues gracias al canal. Igual me da primero las gracias a Dios. Y aparte de eso, no se los olvide compartir mis videos. Recuerde que falta todavía un segundo pago. Y falta todavía, probablemente el tercero de mayo. Vamos a ver. Ahora, ese es el dato para los de móvil. Todos los de móvil deben hacer estos pasos. Entonces, ya saben. Dios me los bendiga. Que pasen una feliz tarde. La verdad, un feliz día. De verdad que estoy contento. Estos links se los dejo en la descripción. ¿Listo? Para que ustedes se puedan ubicar. Les voy a dejar también móvil.com. Que es la página oficial. Donde les van a explicar todo lo de móvil. Todo lo de móvil absolutamente. Espérense. Solamente móvil. Ustedes colocan móvil nomás. Aquí. Esto es todo lo de móvil. Absolutamente todo lo de móvil. Mira, ahí está. Todo lo de móvil. Cómo descargarlo. Cómo cobrar. Cómo descargarlo. Mira aquí abajito. ¿Listo? Ahí está todo. Mire. El ingreso solidario. Mire, ahí le aparece de primero. Ahí está todo. Mire, toda la información. ¿Listo? Los que le desembolsaron por móvil. Los que instalaron móvil. Pues ahí le aparecerá el dinero. ¿Listo? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Recuerden que hoy estamos a 23 de abril. Ya hay personas que están cobrando sus 160 mil pesos. Sí, es verdad. Confirmado.